Yo quiero compartir ya el último tema de esta serie vive el sueño porque Dios no sólo nos da sueños para dormir o para soñar sino para cumplirlos Así que vamos a Génesis donde está la historia de José Génesis 39 versículo 2 al 5 El Señor estaba con José por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio José tenía éxito en todo porque tenía José éxito en todo porque el Señor estaba con él ¿Cuántos me están siguiendo? No era porque José sea muy simpático, muy inteligente, muy dotado, muy hábil No, la razón de su éxito, el secreto de su éxito era que el Señor estaba con él Amén Continuemos Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban Dios estaba con José y le daba éxito en todo Lo bendecía en todo, lo prosperaba en todo El secreto, la clave, la llave, todos digan la llave La llave de la prosperidad de José era la presencia de Dios La presencia de Dios Pero mientras estaba estudiando la Biblia me di cuenta que este es un principio Que esto no es coincidencia, que esto no sólo sucede en la vida de José Sino en varios personajes bíblicos Por ejemplo, vayan a 1 Samuel 18 Versículo 14, 1 Samuel 18, 14 David siguió teniendo éxito en todo ¿En qué tenía éxito David? En todo, David tenía éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él José tenía éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él David tenía éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él Y en 2020 prepárate porque tú vas a tener éxito en todo lo que hagas No porque eres muy simpático, inteligente o muy dotado Sino porque el Señor va a estar contigo Dije el Señor va a estar contigo Amigo, no fue suerte, no fue azar, no fue coincidencia Que David y José prosperaban Fue la presencia de Dios en sus vidas Y el próximo año tú no necesitas más suerte, más casualidad o más azar en tu vida El próximo año lo que tú necesitas es más de la presencia de Dios Dije el próximo año lo que tú y yo necesitamos es más de la presencia de Dios Tú no vas a prosperar porque tengas más suerte, tú vas a prosperar porque va a haber más presencia de Dios en tu vida Yo sé que la palabra prosperidad muchas veces ha sido mal usada Yo sé que muchas veces la palabra prosperidad ha sido abusada Yo sé que muchas veces la palabra prosperidad ha sido manipulada Pero la verdad es esta Dios te quiere prosperar Te lo voy a decir una vez más Dios te quiere prosperar Es más te lo voy a decir de esta manera Dios es el más interesado que tú tengas éxito, que tú prosperes y que tú cumplas tus sueños Y quiero que lo creas No porque yo te lo diga Yo quiero que tú lo creas porque Dios te lo promete Mira lo que dice tercera de Juan capítulo 2 dice Amado Dile a la persona que está a tu lado están hablando de ti ¿Cuántos de ustedes saben que son amados por Dios? No, si no sabes que eres amado por Dios te tengo buenas noticias Dios te ama demasiado Dios te ama tanto que envió a lo mejor que tenía en el cielo Envió a su Hijo a morir por ti Dios te ama demasiado De tal manera te ama que envió a su Hijo Y mira lo que dice este pasaje Amado yo deseo que tú Que quien Que yo Si que yo Amado yo deseo que Tú O sea yo Sea prosperado en que No, no me están, no me están siguiendo En que quiere Dios que seas prosperado En todas las cosas que tengas salud Así como prospera tu alma Dios te quiere prosperar en todo Dios quiere prosperar tus finanzas y tu negocio Pero también Dios quiere prosperar tu salud Dios quiere prosperar tu matrimonio y quiere prosperar tu familia Dios quiere prosperar tu ministerio y Dios quiere prosperar tu iglesia Si Dios quiere prosperar agua viva Porque necesitamos alcanzar más personas Necesitamos abrir más sedes Necesitamos llegar a más ciudades A más pueblos y a más regiones Prepárate porque va a haber agua viva en cada departamento Y en cada distrito de este país Y sabes que para lograr eso necesitamos Prosperar No a mí no me da vergüenza decirlo Nosotros necesitamos prosperar Y tampoco me voy a tener temor a decir Vamos a prosperar en el nombre de Jesús Y te voy a decir por qué Dios nos quiere prosperar Y por qué Dios está interesado en prosperarte Porque si tú prosperas Tú vas a poder ayudar, apoyar y dar a otras personas Sabes que el buen samaritano no hubiera sido buen samaritano Solamente porque tuvo buenas intenciones Sabes que el buen samaritano fue buen samaritano No solamente porque ayudó Sino también porque invirtió Acá no me entendieron, a ver ustedes Él tenía finanzas, él tenía recursos Él era un hombre próspero Tú vas a ser un buen samaritano No sólo por tus buenas intenciones y tus buenos actos Sino que vas a tener prosperidad Para poder llevar al mesón o al hotel A muchas personas que están quebradas, dolidas Rotas, necesitadas Urgentes de un milagro Tú los vas a ayudar Tú vas a ser bendición Para otras personas Quiero, quiero, quiero que escuches esto Quiero que escuches esto Dios no sólo te va a bendecir en diciembre Dios te va a hacer una bendición en diciembre Este diciembre prepárate Porque no solamente vas a recibir regalos Tú vas a hacer un regalo para alguien más Tú vas a hacer una respuesta para alguien más Tú vas a hacer un milagro para alguien más Tú vas a hacer de bendición para alguien más Tú vas a hacer de apoyo para alguien más Tú vas a hacer de ánimo para alguien más Tú vas a hacer de aliento para alguien más Vamos iglesia, tú vas a ser de paz para alguien más Tú vas a ser de esperanza para alguien más Ahora, mucho se ha hablado de prosperidad Pero no es hasta que tú entiendes el verdadero significado de prosperidad Que vas a poder experimentar prosperidad Porque es una palabra que ha sido tan usada y tan mal usada Que muchas veces pensamos o tenemos ideas equivocadas de lo que es prosperidad Prosperidad no significa ser millonario Prosperidad no significa tener mucho dinero No, eso no es prosperidad En el hebreo original, en el hebreo original La palabra prosperidad significa empujar hacia adelante Significa empujar hacia dónde? Hacia adelante A ver Yanka, ven acá Cuantos conocen a Giancarlo Cabrera Nuestro pastor y líder de alabanza La palabra prosperidad significa Ponte ahí el filo, por favor Significa que empujar hacia delante Escúchame lo que te voy a decir Dios va a decir, Dios va a empujar hacia adelante tu carrera Dios va a empujar hacia adelante tu negocio Dios va a empujar hacia adelante tu futuro Dios va a empujar hacia adelante tu destino Dios va a empujar hacia adelante tu propósito Dios va a empujar hacia adelante tu familia Dios va a empujar hacia adelante tu matrimonio Tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tus finanzas Dios te va a empujar hacia adelante Eso es lo que significa que Dios te va a prosperar No significa millonario, no significa mucho dinero Tus mayores problemas no se van a resolver con más dinero Se van a resolver con más Dios en tu vida Así que yo quiero que tú veas Te voy a mostrar una imagen de lo que va a pasar el 2020 Te voy a mostrar una imagen de lo que va a pasar el 2020 Ven, ven para acá Esto es lo que va a hacer Dios contigo No importa lo que tú emprendas No importa lo que tú empieces No importa si es negocio, estudios, trabajo, familia Dios te va a empujar Dije Dios te va a empujar Agua viva Dios te va a empujar hacia adelante Dije Dios te va a empujar El próximo año no vas a quedar estancado Porque la presencia de Dios va a estar contigo Y Dios mismo te va a empujar hacia adelante Dios empujó a José hasta el palacio Y Dios te va a empujar a ti hasta el cumplimiento De cada sueño, de cada palabra Y cada promesa que te ha dado Escúchame, algunos, algunos habían vivido años de estancamiento Estancamiento en sus finanzas, en su trabajo En su matrimonio, en su familia, en el ministerio y en la iglesia Pero prepárate 2020 es un año donde sales del estancamiento Porque Dios te empuja Dios te empuja hacia Hacia Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que en un año siempre va a haber oposición En un año siempre van a haber dificultades En un año siempre van a haber pruebas La diferencia es que el próximo año tú vas a saber Que a pesar de la oposición A pesar de las pruebas que vienen en contra de ti Dios está a favor de ti Empujándote hacia adelante Así que no importa lo que venga en contra de ti Si la presencia de Dios y Dios mismo está a favor de ti Te lo voy a decir una vez más 2020 Dios te va a empujar hacia adelante 2020 Dios te va a prosperar Pastor, ¿en qué? En todo lo que tú creas que Dios te va a prosperar Te lo voy a decir de nuevo La Biblia dice que Dios te quiere prosperar ¿en qué? En todo Así que si tú crees que Dios te puede prosperar en todo Te va a prosperar en todo Si tú crees que Dios te va a prosperar tus finanzas Lo va a hacer Si tú crees que Dios va a prosperar tu salud Lo va a hacer Si tú crees que Dios va a prosperar tu trabajo Lo va a hacer Si tú crees que Dios puede prosperar tu familia Lo va a hacer Pero si tú eres tan atrevido como yo Que cree que Dios lo va a prosperar en todo Entonces vas a ver la mano de Dios En todo Si no es la persona que está detrás de ti Es el Espíritu Santo que te va a empujar Durante todo el 2020 Amén El problema El problema es que muchas veces nos alejamos de Dios Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuántos de ustedes hoy pueden ser honestos Y reconocer pastor Pastor yo un día caminé más cerca de Dios De lo que estoy hoy? ¿Cuántos pueden ser honestos y decir Pastor yo un día Yo un día caminé más cerca de Dios Yo un día Tuve una experiencia más cercana Yo un día tuve una intimidad más cercana con Dios ¿Cuántos pueden ser honestos? ¿Cuántos sienten que un día caminaron más cerca de Dios? Ok yo te quiero decir una cosa Si hoy tú te sientes más lejos de Dios No fue Dios quien se alejó Te lo digo una vez más Si hoy tú te sientes más lejos de Dios No fue Dios quien se alejó ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Santiago dice Esta es la invitación que Dios nos hace Acérquense a mí Y yo me acercaré a ustedes Tú das un paso hacia Dios Y Él corre mil pasos hacia ti Así que escucha No importa hoy No importa cuán lejos Te sientas de Dios Si tú das un paso hacia Él Él va a correr mil pasos hacia ti Mi desafío, mi reto y mi consejo como pastor Pero también como amigo Es este 2019 acércate a Dios Y el 2020 camina con Dios Termina el año acercándote a Dios Y empieza el 2020 caminando ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos, si tú lo vas a hacer Yo quiero que tú le des No el mejor aplauso de esta semana Ni de este mes Yo quiero que tú le des El mejor aplauso de este año Al Rey de Reyes y Señor Vamos, el mejor aplauso La mejor alabanza El mejor grito Vamos a hacer un poco de ruido Este domingo Si tú vas a terminar acercándote a Dios Y hoy tú dices Señor Yo decido Yo determino El próximo año pase Lo que pase Venga Lo que venga Yo voy a caminar contigo Yo voy a caminar contigo Si tú quieres caminar en prosperidad Camina con Dios Y no estoy hablando De dinero No estoy hablando De ser millonario Estoy hablando De que Dios Te empuje Durante todo el año ¿En qué me va a empujar Dios? En lo que tú tengas fe Algunos de ustedes Sus carreras Están a punto de despegar Algunos de ustedes Sus negocios Están a punto De despegar Algunos de ustedes Sus ministerios Ustedes Muchos no habían crecido En años El próximo año No te vas a duplicar Te vas a triplicar Cuadriplicar Va a haber una explosión ¿Sabes por qué? Porque Dios Te va a empujar Hacia sus propósitos Hacia sus caminos Y hacia su voluntad Amén Ok La llave Todos digan la llave La llave Para la prosperidad Y el éxito Es la presencia La pregunta La pregunta ¿Cuál es el secreto O la llave Para la presencia? Todos pregunten ¿Cuál? No, no me convencieron A ver Ahora sí se los digo La llave Para la presencia Es obediencia La llave Para la presencia Es Obediencia Más obediencia Más Presencia Mira lo que dice Segunda de Crónicas Diecisiete Tres Dice El Señor Estuvo con Josafat El Señor Estuvo con Josafat Así como el Señor Estuvo con José Así como el Señor Estuvo con David El Señor También estuvo Con un rey Llamado Josafat Uno de los reyes Más grandes E importantes De Judá Ahora mira lo que dice Porque éste No se fue Tra los baales En otras palabras Porque éste No desobedeció Sino que siguió Los caminos Que antes Anduvo David Su padre Cuántos me están Siguiendo en la historia El Señor Estuvo Con quién Cómo se llama El rey Josafat Y de ahí dice Por qué estuvo Todos pregunten Por qué Porque Él no Desobedeció Sino Obedeció Como David Su padre Tú y yo Sabemos que David se equivocó Y se equivocó Varias veces Pero David Siempre caminó En la presencia De Dios ¿Por qué? Porque aunque Se equivocó Siempre Se arrepintió Escribe lo que Te voy a decir Obediencia No significa Nunca Equivocarte Obediencia Significa Siempre Arrepentirte Una vez más Obediencia No significa Nunca Equivocarte ¿Cuántos Se han equivocado Este año? Todos nos hemos Equivocado Todos le hemos Fallado a Dios Pero obediencia No es Nunca Equivocarte Es siempre Arrepentirte Y esa es la gran Diferencia Si tú te das cuenta Esa es la gran Diferencia Entre David Y Saúl David se equivocó Pero se arrepintió Y la presencia De Dios Estuvo En su vida Saúl se equivocó No se arrepintió Y la presencia Y la presencia De Dios De Dios De Dios no estuvo Con él Se apartó De él Pero yo declaro Sobre tu vida Que el 2018 La presencia De Dios Va a estar Sobre tu vida Porque hoy La Biblia Pero el problema Que cuántos cuernos Saben que no podemos hacer No podemos hacer nada Se llama obediencia Si quieres prosperar Y tener éxito En esta tierra Vas a tener que aplicar Y obedecer Los principios Que están en la palabra De Dios Te lo voy a decir de nuevo Algunos no me entendieron No es por gracia Que vas a ser bendecido Es por obediencia Que vas a ser bendecido Yo creo en la gracia De Dios Creo En el favor De Dios Pero creo que Si tú no obedeces La palabra de Dios No te va a ir bien ¿Cuántos me están siguiendo? Vas a ir al cielo Pero de repente Vas a ir por partes O sea De que llegas Llegas Pero yo no quiero llegar Por partes Yo quiero llegar Bendecido Prosperado Exitoso Promovido Con la mano de Dios Sobre mi vida ¿Amén? Ok Síganme Porque estoy siguiendo Un patrón Y es bien importante Que no te pierdas Aquí La llave Para la prosperidad Es la intimidad Es la presencia De Dios En tu vida La llave Para la presencia De Dios Es la obediencia Pero la llave Para la obediencia ¿Cuál es? La llave Para la obediencia Es la La fe La fe Todos digan La fe La fe Produce Obediencia Yo tengo fe Entonces soy Obediente ¿Soy obediente a qué? A lo que le tengo fe ¿Por qué yo soy Obediente a Dios? Porque creo en Dios ¿Cuántos me están siguiendo? Les voy a poner Un ejemplo La Biblia dice Que Abraham Fue el padre De la fe Pero por qué dice Que Abraham Fue el padre De la fe Porque Abraham Fue obediente En todo Si tú tienes fe Si tú caminas En fe Vas a caminar En obediencia Vas a caminar En obediencia Amén ¿Sabes que muchas Personas Le tienen Más fe Al agua caliente Que a Dios? ¿Cuántos de ustedes Se bañaron hoy día? Wow La mitad Se han bañado Señor Te pido Que los limpias En el nombre De Jesús Ok Cuando fuiste A la ducha O a la tina O a la bañera No sé cómo Lo quieras llamar Fuiste ¿Y cuántos se bañan Con agua caliente? Todavía Hay un poco de frío Así que nos bañamos Con agua Caliente Ok ¿Y cuántos Cuando prendieron El agua caliente Se dieron cuenta Que el agua No sale caliente? ¿Aló? Yo sé que son pocos Los que se han bañado Pero síganme En la historia No se distraigan Cuando tú abres El agua caliente No sale No sale Pero tú te quedas Ahí parado ¿Por qué? Porque tienes fe De que tarde O temprano Esa bendita Terma Va a funcionar Y el agua Va a salir Caliente Pero muchos No le tienen La misma fe A Dios Porque no esperan Que Dios Se mueva Y que salga La bendición Y la prosperidad O el idóneo Que estás esperando No sale todavía Pero hay que esperar Porque viene En camino Pero es a través De la fe Y la paciencia Que yo estoy dispuesto A esperar ahí Y no me voy a mover Hasta que salga Agua caliente Y tú te tienes Que parar Enfrente De esa Ducha Celestial Y no moverte De ahí Hasta que no salga La bendición La promesa La respuesta El milagro Que estás esperando Con fe Y con paciencia Yo creo Por eso Obedezco Porque creo En las promesas De Dios Obedezco Porque creo Que Dios Es un Dios Bueno Obedezco Porque creo En la salvación Obedezco La fe Produce Obediencia Sabes que Ayer cuando estaba Repasando el mensaje Lo llamé A mi hijo David Y le dije Hey David Ven acá Quiero hacerte una pregunta Ven David Se las iba a contar Pero mejor que se las cuente Él Ven Hey les presento A mi hijo mayor Ayer le dije David ¿Por qué Tú no desobedeces A tus papás? ¿Por qué tú no desobedeces A tus padres? Porque es incorrecto Y me pueden castigar Ok Tú tienes fe De que si tú Desobedeces Tu mamá O tu papá Te van a disciplinar Segurísimo Segurísimo Estás seguro Él está seguro Él tiene fe Que si desobedece Va a ser disciplinado Ahora Después te pregunté ¿Por qué Obedeces? ¿Por qué obedeces? Porque me pueden premiar Y es lo correcto Porque me pueden premiar Y es Lo correcto Escúchame Escúchame En la vida cristiana Lo único que necesitas Es tener la fe De un niño Y creer Que si desobedeces Te va a ir mal No te vas a salir Con la tuya Dile a la persona Que está a tu lado No te vas a salir Con la tuya No te vas a salir Con la tuya Si desobedeces Si desobedeces No te vas a salir Con la tuya Tarde o temprano Van a haber consecuencias ¿Cuántos saben Que hay consecuencias? Si desobedeces David lo sabe Hay Consecuencias Pero él también sabe Que si obedece Va a haber Recompensa Va a haber Recompensa Dije va a haber Recompensa No obedezcas A Dios Solamente Por temor A las consecuencias Obedece A Dios Porque tienes fe En las recompensas Dios te va A Dije Dios Te va A recompensar Si obedeces La Biblia dice No te vayas La Biblia dice He puesto delante De ti Bendición Y maldición Y después dice Si obedeces Te va a ir bien Si desobedeces Te va a ir mal ¿Tú qué escoges? Creo que este es obedecer ¿No? No, esta Entonces ya ¿Esto qué es? ¿Obedecer? Ya, entonces voy para allá Fácil ¿No? Es que hay veces Nos complicamos La vida cristiana Pero es así de fácil Escoge Elige Obedecer a Dios Y si tienes fe Vas a ver la recompensa Escoge Desobedecer a Dios Y no es Dios Que te castiga Sino que tus propios actos Tienen Consecuencias Tus propios actos Tienen Consecuencias Si tú robas No es Dios Quien te manda A la cárcel Son tus consecuencias Quien te mandan A la cárcel ¿Cuánto me están siguiendo? Dios no necesita Castigarte Simplemente Si desobedeces Llegan Consecuencias A tu vida Pero no No tengas temor En las consecuencias Tenle más fe A las recompensas Y obedece a Dios Porque sabes Que es lo correcto Pero también Obedece a Dios Porque sabes Que Él es galarnodador En otras palabras Él es recompensador De aquellos que le buscan Y son obedientes Gracias campeón Y por último La llave de la prosperidad La intimidad La presencia de Dios La llave de la presencia de Dios La obediencia La llave de la obediencia La 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 ¿Cuál es la llave de la fe? ¿Cuál es la llave de la fe? No, la llave de la fe No es la fe La llave de la fe Es la palabra de Dios Escúchame Esto es lo que dice La Biblia La Biblia dice La fe Viene por el oír Y la oír Así se lo saben La fe viene por Él Oír Y oír ¿Qué cosa? Los chismes No No viene por oír Las noticias No viene por oír Las novelas Viene por oír La palabra De Dios Tú tienes toda la fe Que tú quieres No, pastor Yo quiero tener más fe Entonces lee más palabra No es tan complicado ¿Verdad? La fe ¿Por qué viene? Por el oír ¿Y el oír qué? ¿Quieres más fe? ¿Cuántos quieren En el próximo año Tener más fe? ¿Qué tienes que hacer? Leer más palabra Tú tienes la fe Hoy Que tú quieres No la determina Dios La tienes tú Tú tienes la posibilidad De crecer en tu fe Pastor ¿Cómo crees con mi fe? Lee más palabra Escucha más palabra ¿Sabes que la persona Que no lee No tiene ninguna ventaja Sobre la que no sabe leer? Muchos de ustedes Muchos de ustedes saben leer Pero no están sacando Ventaja de eso Lee libros Estudia Pero sobre todo Lee la palabra de Dios Lee la Biblia ¿Sabes que la Biblia Es interesante? Porque es el único libro Que cuando lo lees Su autor está presente Te lo digo de nuevo La Biblia Es el único libro Que cuando lo lees Su autor está presente En el momento Que tú abres la Biblia El Espíritu Santo Se sienta a tu lado Y te comienza A revelar cosas Que nadie más Te puede revelar ¿Quieres más fe? Escucha Lee Más palabra La palabra de Dios No va a regresar vacía Dije la palabra de Dios No va a regresar vacía La palabra de Dios No cambia Cielos y tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Es espada Que penetra Lo profundo Es martillo Que rompe la piedra Es fuego Que quema el heno Y la hojarasca La palabra de Dios Es increíble Y yo te invito Que el próximo año Te enamores No solo de Dios Sino de su palabra De su palabra Te invito Que ahí cierres tus ojos Donde estás Inclines tu rostro Para no distraerte Y vamos a orar Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Por esta palabra Porque tu palabra Señor Tu palabra Nos sustenta Tu palabra Nos anima Tu palabra Nos inspira Pero tu palabra También nos enciende Señor Enciende nuestros corazones Tu Tu palabra Señor Es una lámpara A nuestros pies Que ilumina Nuestro camino Tu palabra Señor Solo tu palabra Nos reconforta Nos restaura Tu palabra Sana Señor Tu palabra Bendice Dios Hoy queremos Enamorarnos Más de tu palabra Queremos leer Tu palabra Queremos estudiar Tu palabra Queremos memorizar Tu palabra Ayúdanos Señor A crecer en tu palabra Revelanos tu palabra Porque queremos Tener más fe Si Señor El próximo año Queremos tener Más fe Y creer Por más Y soñar Por más Porque queremos Obedecer Más Porque sabemos Señor Que obediencia Igual bendición Obediencia Igual éxito Obediencia Igual más Presencia Tuya 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 Y queremos Señor Tu presencia En nuestras vidas Reconocemos Este domingo Que el próximo año No se trata De más suerte No se trata De más azar No se trata De una casualidad No se trata Señor De tener Una influencia O tener No Señor No se trata De mis relaciones Se trata De más presencia Yo no quiero Tener más suerte Yo quiero tener Más presencia Señor Yo quiero tener Más presencia En mi vida Fue la presencia De Dios Que hizo Que José Tenga éxito En todo Fue la presencia De Dios La que hizo Que David Tenga éxito En todo Fue la presencia De Dios La que hizo Que Daniel Tenga éxito En todo Fue la presencia De Dios La que bendijo Y le dio éxito Al Rey Josafat Y va a ser La presencia Va a ser La presencia De Dios La que el próximo año Te va a ayudar A tener éxito A prosperar A ser promovido Señor Necesitamos más De tu presencia Y yo te invito Que ahí donde estás Simplemente levantes Tus manos Y dile Señor Necesito más De tu presencia Necesito más De tu presencia Necesito más De tu presencia Señor No quiero vivir Señor De la presencia De ayer No quiero vivir De la gloria De ayer No quiero vivir De la unción De ayer No quiero vivir De las victorias De ayer Hoy quiero algo Fresco Hoy quiero algo Fresco De parte de ti Y quizás Tú eres De los que levantó Su mano Y dije Y dijo Pastor Yo un día Caminé más cerca De Dios Hoy yo te invito Acércate a Él Vamos Acércate a Él Acércate a Él Si un día Estuviste más cerca De Dios No fue Dios Quien se alejó Acércate Acércate Porque su promesa Es que si tú Te acercas A Él Él se va a acercar A ti Él se va a acercar A ti Él se va a acercar A ti No porque seas perfecto No porque no le has fallado No porque nunca caíste Es su gracia Es su amor Atrayéndote a Él Es una invitación Que no podemos rechazar Acércate a mí Y yo me voy a acercar A ti Hoy toma la decisión Quiero terminar el año Acercándome A Dios Y quiero empezar El próximo año Y quiero empezar El próximo año Caminando Con Dios Caminando Con Dios Caminando En su presencia Siendo amigo De Dios Que esa sea Tu gran meta El 2020 Yo quiero ser amigo De Dios Quiero caminar Con Él Quiero caminar En su presencia No quiero vivir Alejado de Dios Hoy acércate A Jesús Si estabas Alejado Acércate A través de una oración Con tus propias Palabras Con tus propias Palabras En tu propio Lenguaje En tu propio Entendimiento No tiene que ser Largo No tiene que ser Complicado Simplemente dile Señor Yo quiero caminar Más cerca de ti Yo me quiero acercar A ti La Biblia dice Acércate A Dios Confiadamente Confiadamente Acércate Te puedes acercar Confiadamente A ese trono De la gracia No tienes que calificar No tienes que tener Requisitos No tienes que haberle Hecho bien Simplemente tener La voluntad Acércate A Dios Acércate Acércate A Dios Acércate A Dios Su presencia Está en este lugar Si tú te acercas A Él Él te va a abrazar Si tú te acercas A Él Su amor Te va a recibir Si tú te acercas A Él Su gracia Te va a cubrir Si tú te acercas A Él Su misericordia Te va a acariciar Si tú te acercas A Él Él no te va a rechazar Él no te va a condenar Él no te va a señalar Él no te va a juzgar Él es ese padre bueno Que está esperando Por un hijo pródigo Y si tú eres ese hijo pródigo Hoy es el día De acercarte a Dios Si tú te habías Alejado de la iglesia Hoy reconcíliate Con Dios Si tú de repente Te habías descarrilado Te habías desviado Hoy es el día No es mañana No es el próximo año Es hoy Acércate No rechaces Esta invitación divina De acercarte De acercarte A Dios Señor Te damos gracias Te damos gracias Señor Tú eres bueno Tú eres fiel Tú eres misericordioso Dios Y con fe Nos acercamos a Ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén